Muy buenas y felices fiestas, mis queridos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, ¿listos para conseguir más de 50 juegos gratis? Sí, habéis oído ahí, habéis oído bien, más de 50 juegos gratis. No podía dejar pasar esta oportunidad para que nadie se pierda los juegos gratis, ¿vale? He retrasado el vídeo que tenía para hoy, solo para esto, primero os pongo en la descripción del vídeo en mostrar más la dirección, ¿vale? Pero es la web de GOG.com en Free Games Collection, ¿vale? Y mirad todo lo que tenemos aquí, es una auténtica locura, familia, de verdad, o sea, no os lo podéis perder. Podéis acordar, estar logueados en vuestra cuenta de GOG.com y si no la creáis, ¿vale? Como ya os dije, aunque no tengáis PC ahora mismo o lo que sea, la mayoría de estos juegos vais a poder jugar. Yo necesito es que he formado en la nube, que es el futuro del gaming. O sea, que cuanto más grande sea vuestra librería, más opciones tendréis de jugar a juegos. O sea, que os metéis en la web que os he dicho, ¿vale? GOG.com barra Partner barra Flip Games, que lo tenéis en la descripción del vídeo. Y empezáis, free, 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 ¿vale? Moraría poner automáticamente todos, sí, pero yo no he encontrado ningún botón. Si encontréis algún botón que lo haga solo, ¿vale? Flipas, chaval. Free, free, free. Es que creo que es la mayor oferta de la historia de los videojuegos, ¿vale? Donde vamos a conseguir tantos juegos totalmente gratis, ¿vale? Recordad, le vamos dando a free, free, free. Aparte, recordad, en Epic Games, todos los días, nuevo juego. Hoy también nuevo juego. Hasta el día 31, todos los días, nuevos juegos. Pillarlos antes de las 5 de la tarde, ¿vale? Importante. Que nadie se quede sin los juegos nuevos. Una vez los tenemos todos puestos en la cuenta, ¿vale? En el carrito, le damos al carrito, Go Checkout, ¿vale? Es que es flipante, ¿vale? Pie for your order, que es cero, ¿vale? Y automáticamente ya los tienes todos añadidos a tu cuenta de Go para jugar como quieras, donde quieras, cuando quieras, de forma gratuita. Juegos de todos los tipos. Es una pasada, la verdad. Y lo he dicho, no podía dejar pasarlo. Bueno, lo tenéis que pillar. La tinta familia ya tiene un regalo de Papá Noel. Ahora, ya que estáis aquí, aprovechar e ir a Epic Games y coger el juego que esté gratis en estos momentos. Este es el de ayer, que espero que ya lo hayáis pillado, como os dije ayer en el directito. Recordad que estamos en Twitch, en el tinto de YouTube, todos los días o casi todos los días. Y en 24 minutos tenemos un juego nuevo misterioso. O sea, que pillarlo. O sea, el que cojáis viendo este vídeo. O sea, ¿qué, vale? Epic Games y 50 juegos en GOG. ¿Qué más podemos pedir? Pues podemos pedir salud y felicidad para todos los miembros de esta maravillosa familia, de la titofamilia. Gracias por pertenecer a ella. Felices fiestas. Nos vemos dentro de poco. En un rato en directito, en Twitch, en el tito de YouTube y todos los días con nuevos vídeos. Gracias por apoyar este proyecto. Esperamos que podamos seguir juntos. Chimps. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!